¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video más por el canal En este caso, reinventando en el nuevo evento de Sitch Imitation La verdad, es que qué mejor manera de empezar este evento Ganando a lo que se podría llamar, entre comillas, jugadores profesionales Sí, son Ranked Heroes Los cuales, pues, había uno que era del equipo de sports Que mucha gente lo conocerá en mi canal Le he reaccionado bastantes veces ya La verdad que me parece un jugador impresionante Y nos encontramos a uno de su equipo, pues, eso, jugando el evento ¿Qué pasó? Lo vais a ver a continuación, agradecería Que le pegase un fuerte me gusta y un aplauso de suscripción Y nos vemos en el siguiente video directo ¡Adiós! Los atacantes necesitan localizar y desactivar más Ok, madre mía, modo tryhard Sí, bueno, ya Vale, para que yo me haga boost, ¿eh? Para desplegar aquí Bueno, despegaron y se rompa una ventana y alguien entre por ahí O cuatro entren a la vez Sí, sí, sí ¿Me escucháis, verdad? Sí Vale, siempre estoy muteando de vez en cuando Vamos Qué guapo Pablo ¿Alguien tiene alhambres? Para aquí Eh, no No, no volás Eh, te gustó el video de cómo era donde ¿Qué has dicho? Perdón Te gustó el video tuyo, pelado Ah, ya Me encantó Me ha caído un esfuerzo ahí, chavales Me va Eh, no tengo Vale, viene por acá Mira que tú Ahí A la Llama Ya no volverá a llamar Sí Mira, mira, aquí está lao tú La Ivana Perdón Pero, ¿cómo me han pegado? Joder Pensaba que me estaba disparando la Ivana Y que me ha atravesado Digo, pero si no se puede ¡Echitero! ¡Echitero! Conmigo, puerta, puerta Ah, no Sí, sí Aquí está Maru y el Uy No tiene ni raya Está uno de vida ¿Tiene gente por ahí, Karamlu? Sí, entra Eh, tiene solo en tu ventana Tiene piqué, es la Maru Da igual Esto es cuesta que no veas Sigue la Maru en tu ventana Joder, por dos lados, tío Joder, por dos lados, tío Joder, vale, mierda Fuck De abajo What the fuck ¿En serio son así? La Rusia No sé si no han rusiado Ah, no podemos ver a Kirka Otra mano, vale Vale El Hyriks este está a uno de vida Espérate que aparente si no, Pablo Otra más a tu derecha, eh No sé, no me hacen el refuerzo, ¿vale? Lo han puesto Ah, este es el que está a uno de vida, ¿no? Sí Ah, no, este negro, este negro, no era el Blackpick Sí, sí, joder, era este Era este Vale, sí, sí Y por qué aparecía Blackpick, ¿no os ha aparecido Blackpick a vosotros? No, no sé No sé, a mí me ha, como si fuera el Blackpick Se me ha asomado a una ventana, solo se veía la cabeza, le disparo a esa cabeza, el tío macho un movimiento plan de ¡Uuuh! de que se ha espantado así Y vamos a... ¡Zusto! Buena HP, Ana Dream Muy bien, amigo Cuéntame algo que no sepa Buenas, Jaramillo, buenas, Skyu y bienvenidos a mis compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día de hoy? Yo la verdad es que bastante guay Fíjate que ya os lo dije, eh Digo, yo ya sabía que iban a poner hoy estas cositas Pero digo... Estaban mañana muy atentos a las cositas Yo la he de sorpresa, la verdad Yo... o sea, he reiniciado el juego por no sé qué Y de repente... ¡Uy! Yo estaba dentro del juego y me apareció directamente esa Sí, yo también, yo también Vale, mismo esto Ah, sí, fácil Como mataban a nomás Sinceramente lo de las voces y eso lo podrían poner, eh ¿Cómo? Esta mierda es muy guapo, lo de las voces por fuera No, yo no lo pondría El boom, el boom ese sí Pero la voce no es súper... perjudica mucho Tiene drone de Twitch No, está copa Genial Opinión ¿Dónde está que tenemos motino en esta copa? A ver si que estás... ¡No! ¡No te has curado, no! Esto es un... Esto es un... Esto es un... Lo he puesto aquí Lo he puesto aquí Por favor, no he puesto aquí Voy... No tengo... O si te hubiera escurado que sea a ti Gracias, mamía Nadie tengo una culpa Es un... El toque, el toque, el toque, el no lo puches ahí A ver, Kirch, el suelo es bastante duro ya de por si A ver, Kirch, el suelo es bastante duro ya de por si No pasa nada, weiss Jodremos con nuestra alma Cuidado, ventana trasera tuya, Kirch, si tienes una ventana Antes de cubrir una posición, asegúrate debajo Dejado, me parece Conmigo, tengo otro más Otro más al fondo Ay, no puedo ver las Kirchkan, que mierda, tío Pasillo, vale, fondo Kirch Los atacantes han localizado una bomba ¿Esa es? Uh, al paloniki, bien, veme Oh my god Torch enemigo, una cama en medio de tu camino Vamos a ver, tenemos camarada Sigue la esquina, capitano en esquina con valleta ¿Quién quiere acuerda? No, tío Recargando la esquina, ¿vale? Otra vez el tío Va a tener el suelo, ¿vale? Con la mano Sale, sale, sale Buenísimo Venga, Pablo Limpio, limpio, limpio Juega tranquila, juega tranquila, juega tranquila Juega tranquila, juega tranquila Oh man, yo te juro por dios que a esta gente le juego más extrajar que a mi puta madre, te lo digo No, no, ya, ya, te estoy viendo Juega tranquila Hágasele un poquito, Kirsa No te muevas, no te preocupes Te tengo yo para su vida Te van a puchar a ti los dos, ¿vale? Tengo yo uno de ideas No te muevas, no te muevas Métete a tu derecha Ahí Y espera que entren Izquierda, Kirsa, Izquierda Por la izquierda, ¿vale? Espera y para tú, métete Buenísimo Último derecha, ¿vale? Contigo, Pablo De culo Mete, pere, sí, quizás O tírate al suelo, si quieres No me jodes a agresiva No me jodes a agresiva Ok, ok Se ha localizado una bomba Aguanta, ¿vale? A rotación, ¿vale? A rotación Está entrando Está entrando a casa, vale Esa es, esa es Esa es Qué buena, Kirsa Mi niño La Kirsa Se carga al Al este Al Hydex Al todo, tío Joder Me ha pegadito a Toña Que flipa Muy buena Jajajajaja Pfff El otro finge Se acoge gaire, ¿eh? Se acoge gaire, Kirsa No, yo no iría a Dormitorio Dormitorio es una mierda, me Vamos a la que queráis Piano y room Yo iría piano A ver que tal Como yo no sé quiénes son No les tengo miedo No es miedo Pero lo has hecho bien Una cosa, él te iba a prefirear Y tú en vez de parar de disparar, has seguido disparando Entonces se la ha fanpado Nada chum, compañera El crítico ha saliendo Hermanos, yo te le he extrajardeo, mami Que un dios Sí, 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 sí El tío No, 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 quieto, quieto, agacha Uy No sé si escuchará demasiado Vale, ahora Estoy para aquí Dos también gente Cuando acaba Veo Nada, actualmente no tengo ninguno Vargas No tengo ningún sorteo A partir de mañana Sí, vale A partir de mañana Tenemos el pase de batalla De sorteito Así que hemos despertado todos Y si David ¿Por qué han conseguido Todas las modalidades Estuando caza terrorista Y no, vale Más que nada Porque sería muy cerdo Porque la gente Con los más macro y tal Pues ya Potee, pasa eso Vale Igual Está guay En verdad Aquí mira Te vende desde afuera Sí, mira Si es que te dan Todas las infochas De donde estás Se queda un tío afuera Mirando y ya está Sí, tío Es que guapo Este techo Muy rompible Por cierto Yo ya no me voy a acercar Ni a una ventana Es el Jaber Vale Ah, lo bueno Es que esta posición Está muy reforzada Desde los laterales O sea, lo único El punto débil A mí la trampita Es que guapa tú Creo que No Los atacantes Han localizado Una bomba ¿Están contigo? ¿Critio? No, no ¿Dónde? Perdón No Ha tirado Vale, están arriba Vale Han abierto el tío trampito No he perdido Contigo, Lesión Muchos somos allí Tienen Twitch Vale, juega 6 Vale, Cristiano ¿Y esa ventana? ¿Acaso no? Abajo, abajo Vale No, tengo otro pasillo Vale Vale No me tenía que haber movido Volcanes sobre el terreno Es verdad El pasillo a la izquierda Mada mía, tío No me tenía que haber movido No me tenía que haber movido Dos abajo Vale, un izquierdo Y yo te voy a echar Diría Si, tienes uno en pasillo Caramelo Te va a subir A agachar tu izquierda Míralo Eso es Cuatro más Otra Eso es, señora Bien jugado Mira, mira Este es buenísimo El run out este Sí, sí Lo mismo Este mapa está lleno de run out Pero exagerado Está guapo De que puedes saltar por una ventana Y meterte por otra Creo que no hay un run out Hasta la pasarela Porque estamos todos ahí Agachados Y da la vuelta Y tal ¿Sabes? O sea, no creo que haya Un run out hasta aquí En medio Bueno, igual ¿Qué cojones? Igual sí Diría que sí El sledge está abajo Guay Vamos por aquí Sale el mantenimiento Ah, porque aparecimos También arriba Sí ¿What the fuck es esto, hermano? Vamos, que esto lo quiero ganar Señor, el lecho Laura, a ver si hay algún moderador Vale Vale, prosamu Dale un cofrecito a Laura Vale Todos los que os suscribáis Ya sabéis que tenéis un cofrecito De stream loot gratuitamente ¿De stream loot? Sí, de stream loot Así que hablas con los moderadores En este caso está por aquí Prosamu Haciendo las funciones Gracias prosamu Crack ¿A cuál de ellos? A crítica de hecho Lo tengo que bajar Porque se usa mucho Ahí yo creo que ahora Ahí va Perfecto El de la suerte Venga, chaval Vale, que empieza ahí el trenecito Venga, va Jugare si miras esta ronda O sea, sin apuntar ¿Qué dices? Sin apuntar Sí Los retitos de inmigente No puedes pasarlo para la siguiente Y así ganamos esto Inserción en 10 segundos Espérate Que ahora nos toca atacar Ya verás Faltan 5 segundos Cuidado que la frost Cuidado que la frost Ah, qué guapo Volando, eh Volando, boy Si tiene apuntar, vale Oh, fuck Ole, ole, ole No sirve para ni romper la cámara Rompate Rompate la otra villa Si tienes escopeta Rompate Rompate, rompate Ay, si yo soy la que rompate Claro, rompate Muy bajo aquí Venga, hombre No lo penséis Te tengo, te tengo escalada Ahí va Y se le calma Ya no tengo vídeo, tío Me cago en la virgenza Lo sigue teniéndolo Lo sigue teniéndolo Hay otro más Pues la crítica Vamos, que tengo vídeo para YouTube No, no, no La trampa ¿Dónde, dónde? Vale, vale Estoy dentro del punto de A Estoy dentro de A Salve, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, 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 no Sino punta Detrás, detrás Ah, Kirsa Que tú puedes Vale, bien jugado Señores, bien jugado Bien jugado Bien jugado, señores Gracias a la sección Trini Uy, Uy, Uy Y me encanta Compañeros Como la apuesta Ay, Dios mío Es que a Hugo Compañeros Ahora ya se han ido Los dos Bueno, ya tengo título Jugamos contra profesionales Y se tiltea No, no somos profesionales Bueno, eh Futuras promesas Amigos No, futuras No, ya se ha quedado Con eso El tío Eso Yo me quedo auto rayado Con el cristal El del spot Ese sí que es una puta bestia Te lo digo Porque lo conozco Como dejó el cristal Ese pavo es una puta bestia Ah, mira Regresado Regresado Ojo Madre mía Vale Vale, ahora sí Como he puesto el cristal Carabelo Ya, ya Y tengo plan ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No entran las balas No se las pone ¡Hacker! ¡Hacker! Los atacantes Necesitan localizar Y desactivar bombas No agregue Ojo Está muy roto Lo del dron Aquí afuera Mira ¿Te pones a marcar Todo el rato? Ah Que puedes marcar Desde afuera What the fuck Bomba localizada Por atacantes Está muy roto Tío Ahí estoy Es que puedes marcar A la peña Inserción en 10 segundos Queda en 10 segundos Y aparte Tiene Las reglas de rankees Pero también como de De competitivo Porque no hay Kirtcam ¿Sabes? Cositas ahí Mira que guapo Esto Así Sí Tengo dos conmigo Tengo dos conmigo En el cristal Escopeta 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 Que guapo Tío ¡Ale Brasil! La catedral Que paciente Tiene Kirti conmigo Toma Pues mira Copetazo en el pecho Tú la regabas Al perro de playa Están abajo ¿Vale? Voy a Kirti Llegando Los atacantes Han localizado Una bomba Tengo que dar pasillo De la chera ¿Dilegué blocaraje? No, estoy escuchando mucho Rude ¡Cubridme! ¡Reclaro! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Pobre! ¡No! Cuidado en el pasillo Caramelo Al final Al final Mota desde escaleras ¿Escaleras? Míralo Míralo ¡Sí, sí! Buena El último punto Guamai ¿Vale? ¿Seguro? Vete con el Pablo Ah, que es un punto Vete, vete Tíralo No hay nadie Está aquí Plata ahí Plata ahí Viene por Pablo ¿Viene por Pablo, eh? Se laxan ¡Pinado por los atacantes! Se la come 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 A fondo Eh, que pasa chavales Toma Let's go Let's go Ese soy yo Gracias chavales Mi tono ¡Suscríbete al canal!